Es de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, que como sabemos, estuvo presente en el velorio de Alberto Fujimori. Como decíamos al inicio del programa, Marta Moyano es una de las personas que estuvo al lado del Presidente los últimos días, las últimas horas. Y creo que más allá de lo que se pueda opinar sobre una persona que acaba de fallecer, Marta, tú tienes un testimonio que compartir con quienes consideramos que Alberto Fujimori dejó un legado, polémico por supuesto, pero que la gente joven va a entender, probablemente cuando sea consciente de cómo era el país que ellos no tuvieron la suerte, entre comillas, de vivir. Cuéntale por favor a nuestro público, ¿cuál fue la primera noticia que tuviste de la complicación en la salud del Presidente? ¿Cuál fue la primera señal de alarma? Bueno, yo recibí el mensaje de uno de los amigos del Presidente, que es Sobero. Me dijo que estaba mal y... Bueno, nosotros sabíamos que estaba mal, ¿no? Bueno, yo llamé a Ginaga, le pregunté si es verdad, él me respondió cómo estaba viendo el caso y luego decidí ir para allá. Llamé a Keiko y le dije estoy en camino. Y llegué a la casa y estaba Rafa, bueno, Keiko, Kenji. El resto de las personas llegó a Ginaga, Alejandro. Y estaban otras personas más, como los trabajadores, su seguridad. Pero él ya estaba mal en la cama y nosotros nos acercamos a hablar con él. ¿Estaba consciente? No, ya estaba dormido. Y se hicieron oraciones. Cada uno pudimos hablarle. Yo me acerqué a hablarle al oído. ¿Qué se le puede decir a una persona querida en esa circunstancia? Simplemente que yo le dije que le agradecía mucho por lo que ha hecho. Y le pedí perdón por las personas que le hicieron tanto daño al Presidente. Por todo lo que él padeció en el penal y porque además padeció su propia enfermedad. Y le pedí perdón por no haber hecho más. Pero también estaba tranquila porque él estaba en libertad. Cuando dices no haber hecho más, Marta, ¿a qué te refieres? ¿Haber hecho más para que recuperara su libertad quizás? No haber hecho más no solo para que recuperara su libertad cuando debía haberlo hecho. sino que además porque nosotros debimos haber tenido todo un trabajo para poder difundir a los jóvenes que ahora están totalmente mal informados. Y no solamente eso, sino que entrar a un debate ideológico abierto, claro, contra aquellos que ahora mismo aún están mostrando su miseria humana, hablando mal del Presidente y seguirlo llamando genocida y aplaudiendo porque ha muerto. Nuestra única respuesta que le damos a esta gente es que el Perú sigue en democracia y que esa moneda está fuerte, Beto. Y que, mire esa respuesta, la visita de la gente que llega espontáneamente de todos lados del país, esa es una respuesta. La gente que llora, la gente que está llegando a cantarle. Y de hecho a esta hora de la noche, porque nos encontramos en San Borja, muy cerca del Museo de la Nación, las colas se han centuplicado. Es decir, hay una fila que le da la vuelta a toda esta gigantesca manzana que abarca el Teatro de la Nación, el Museo de la Nación, la biblioteca, y es de verdad una multitud enorme, que parece que la gente ha terminado de trabajar y recién se puede acercar a esta hora. De verdad, la gente rebasa los límites de la seguridad. Doctora Guinaga, en términos médicos, ¿qué es lo que usted encontró? Vamos a ver, él tenía un cáncer avanzado, pero tenían la esperanza de que podría incluso volver a ser candidato. Quiere decir que su estado no era tan severo. La última vez que conversamos, usted sostenía que sí, podría haber incluso sostenido una campaña. Entonces, ¿algo pasó? Siempre el presidente Fujimori nunca decaía en su estado de ánimo, ¿no? Siempre estaba optimista, juguetón con todos nosotros, el estar con la familia siempre lo motivaba. O muchas veces Keiko, con tanto cariño, con tanto amor, decía, él es el candidato. Y ahí estábamos. Y tocó, como lo explicó ayer el doctor José Carlos Gutiérrez, una vez terminados los tratamientos, que en algún momento se complicaron por la caída y la fractura de la cadera, que no permitió que la secuencia sea la que se había programado, sino postergar algunos tratamientos, sobre todo la radioterapia. Y en la evaluación de la semana pasada, se encontró que todavía no había desaparecido completamente el tumor y se tenía que dar... Y había una actividad todavía, ¿no? ¿Y ese tumor al que se refiere? ¿Dónde estaba? De la lengua. Porque también escuché que el doctor dijo que había una complicación pulmonar. Una metapulmonar. Así es, una metástasis pulmonar. Entonces, se tenía que sellar, pero se tenía que tener la decisión de él. Porque él siempre quería luchar y vencer al cáncer, que ya viene desde el año 97, ¿no es así? Y después ha tenido en la Diroes cinco operaciones más. Entonces, había que dar un tratamiento que decíamos, con esto se va a sellar la situación de la actividad de la neoplasia, que es el Pembro. Y se le puso el jueves pasado, ¿no? Y tiene sus complicaciones. Si bien los primeros días estuvo estable, ya en las últimas 48 horas vimos que comenzó a decaer, ¿no? Pero aún así, yo guardo la imagen de que estando así complicado, se levanta de la cama y se va a la computadora y dice, explícame tal cosa. Y él seguía escribiendo. Y después ya, el día de ayer, ya entró en un estado de sopor. Todavía mantenía las funciones como con expectativa de que suba, ¿no? O hasta que ya llegue el momento en que es difícil, ya no se puede tener más expectativas. Y Keiko, con esa generosidad, con ese amor de hija, nos dijo, bueno, es el momento de que aquí, este círculo de amistad, nos despidamos. Queríamos escucharlo a cada quien. Entonces, nos dio la palabra a cada uno. Qué duro eso. ¿Perdón? Qué duro. Qué duro, sí. Cuando yo tuve que explicar lo que había sido lo del presidente, la verdad que me quiebro. Porque tanta injuria, tanta injuria innecesaria contra él cuando ha hecho tanto bien. Incluso después de muerto. ¿Por qué? Por avisar el país. Y viste esto. Así es. ¿No es así? No, es increíble. Es decir, ¿cuál era la necesidad de, incluso después de fallecido, insistir en los calificativos? Entonces, hablamos, cada uno expresó lo que sentía, hizo pasar a las empleadas del hogar que siempre trabajan años con él, y se expresaron con tanto cariño. Después la seguridad del Estado, que lo venía cuidando. Fíjate cómo en este tiempo, admirable en esta gente, que se consideran que son unos duros, ¿no? Pero cómo se expresaron agarrando en la mano con tanto cariño. Y la verdad que fue una escena que va a resultar imborrable en la memoria de quien te habla, ¿no? Y ya en los últimos minutos dejamos que estés solamente los hijos y los nietos, y nosotros nos retiramos. Y, bueno, pasó lo que señalaste ayer, de que sorprendió, pues, esta situación de una impertinencia del abogado que anunció el fallecimiento, ¿no? Cuando se venía preparando con Keiko el anuncio, ¿no es así? Porque nunca nos hemos antepuesto a la familia. Siempre hemos dejado que la familia, ¿no es así? Se plantea la situación y la familia es la que le señale al país. La familia es la que le señale justamente lo que viene pasando. No hemos querido nunca violentar la situación de la familia, porque sabemos que ellos son un grupo muy sólido. Creo que el doctor Herrera sucumbió al figuretismo, ¿no? Pero se lo hicimos saber. Es demasiado. A querer decir la primicia nacional. La primicia y después... Pero se lo hicimos saber. Sí, lo sacamos de la casa. La familia lo sacó, lo sacamos, le hicimos saber de esto, porque eso es un atrevimiento, ¿no? Pasar sobre la cabeza, incluso de la familia. Y ya Keiko estaba preparando el mensaje, ¿qué es quien debe de hacer? Y que Keiko se mostró todo el tiempo valiente. Y yo quiero recordar algo que ella nos dijo, como le dijo Aguinaga. A mí me dijo, días antes, hay que irnos preparando porque lo veo mal. Pero cuando llegué ayer, nos dijo que ya había que despedirnos. Y su entereza de Keiko y la fuerza de Keiko, porque sé que estuvo con él, cuidándolo como su enfermera, cada día. Y padeció con él todo. Días antes, a mí me sorprendió mucho porque a pesar de que él estaba mal de la cadera, ya después de su... Yo le dije a Aguinaga, lo vi bajar, caminó con su andador, estuvo bien. Pero después, obviamente, tuvo la otra recaída, que médicamente yo no la puedo explicar. Pero incluso hubo una salida hace poco, la semana pasada, una salida en la que la gente lo abordó, lo abrazó, se tomó fotos. Así es el día que tomaron la resonancia para ver la situación, ¿no es cierto? Ha sido la semana pasada, ¿verdad? Así es, el miércoles. Como te digo, esa es la situación que se vivió, esas son las injusticias que se han hecho con él, ¿no es así? A pesar de todas las cosas buenas que han habido para el país, porque no todo es la pacificación, no todo es la situación económica, sino los sectores como han desarrollado. Después de tu programa, que fuiste tan objetivo, tan sincero, en el programa de ayer, yo comenzaba a hacer memoria, por ejemplo, educación, 3.000 colegios. Los chicos recibían su desayuno escolar, sus mochilas, sus buzos, su calzado escolar, que no se ve ahora. Y el presupuesto de Fujimori era 30.000 millones al año en todos los sectores. Ahora son 260.000 millones y no vemos eso. En agricultura, ¿cómo impulsó, siendo un ingeniero de la Universidad Agraria, cómo impulsó la agroexportación? Yo les quiero comentar algo, ahora que usted menciona eso. cuando hablamos de la ingratitud, pero también hay gestos de peruanos agradecidos y de peruanos de los más pobres. Yo tengo un alumno que salió del penal de Ancón 2 y él me escribe y me dice para mí Fujimori fue nuestro héroe porque gracias a él hubo vaso de leche y comedores. Nací en el 94 y recuerdo que con 5 soles que mi papá traía para comer alcanzaba para un kilo de arroz, un cuarto de aceite, un kilo de pescado y en mi niñez existían vasos de leche y comedores populares donde el Estado nos traía sacos de arroz, frejoles, atunes y en mi colegio nos daban desayuno y el pan costaba 10 por un sol. O sea, el pan costaba 10 céntimos. Inimaginable ahora. Así es. ¿Cuántas veces vas? Entonces, este chico que tiene 30 y algo probablemente, no sé sumar, 30, ¿no? Ya, gracias. Tiene muy bien en su memoria lo que pasaba cuando él era un pequeñito, ¿no? Porque estamos hablando de que él tenía menos de 10 años, ¿no? Acuérdese, las universidades nacionales comienzan a cumplir su función no solamente en la gratuidad sino en la enseñanza, cómo él comenzó a limpiar las universidades que estaban llenas pues de terrorismo, de violencia. Limpiar por fuera y por dentro, ¿no? Así es. Comenzó a limpiar. Entonces, si revisas sector por sector y como te digo, tu programa de ayer, la apertura del programa hace una radiografía que a nosotros nos emocionó y comenzamos a generar... ¿sabe lo que pasa? Que los periodistas somos testigos de excepción, ¿no? De la historia en desarrollo de un país y yo recuerdo perfectamente y ustedes no me dejarán mentir, en el año 2000 yo era un periodista absolutamente crítico con el fujimorismo y me acuerdo todo lo que pasaba pero también me acuerdo de los coches bomba y también me acuerdo que la economía estaba colapsada, ¿no? Entonces, uno no puede ser necio, uno no puede ser ciego, ¿no? Y desgraciadamente hay mucha gente y lo vamos a revisar más tarde que aprovechan de la pena, de la tristeza ajena para tratar de sacar un rédito político y eso de verdad es despreciable. Yo creo que habría que tener un poquito de grandeza, ¿no? Y saber reconocer incluso en el rival, hasta en el enemigo, ¿no? Porque incluso en la guerra y esto es a lo que se dice, no se le niega a un enemigo un vaso de agua, pero acá, de verdad, hay un odio y una inquina tremenda. Pati Juárez, te pido disculpas por haber tardado tanto en darte la palabra, pero queríamos escuchar este testimonio de tus compañeros y yo quiero preguntarte sobre la polarización que incluso después de muerto Fujimori parece producir. ¿Cuál va a ser el efecto político que va a tener y de qué manera se podría proteger de algún modo su memoria? Porque estaba pensando que si se si se le entierra en un cementerio como evidentemente va a ser, es decir, si no hay una cremación, si hay un entierro como suele hacerse, el lugar se podría convertir también en un blanco del odio irracional de los enemigos porque lo hemos visto muchas veces. Entonces, ¿qué se puede hacer para tratar de apaciguar esta esta ola de de rencor incomprensible? Bueno, Beto, yo he escuchado efectivamente a Marta y creo que el compromiso que tenemos todos hacia adelante es preservar el legado del presidente Fujimori. Efectivamente, si uno revisa los sectores y uno revisa lo que significó los dos gobiernos del presidente Fujimori, vamos a encontrar realmente efectos positivos en el país, en la economía. O sea, una cosa fue el país antes de Alberto Fujimori y otra cosa fue después del gobierno y de cómo cada peruano en los lugares más alejados recordaba y cada vez que nos toca viajar hay siempre una persona que dice acá llegó Alberto Fujimori bajando del helicóptero nos traía medicinas nunca más vimos a un presidente nos traía ropa y la verdad es que efectivamente nos queda a nosotros ese compromiso de hacer un trabajo político una lucha también ideológica y la hemos emprendido o sea, estamos en ese trabajo y digamos parte del por qué hay mucha gente que está en el Fujimorismo es porque reconocemos efectivamente ese trabajo ese valor la valentía la firmeza con la que enfrentó medidas que eran durísimas en su momento pero que producto de todo eso logró sacar adelante a un país por esa capacidad de decisión firme que siempre tuvo y es algo que nosotros vemos reflejado por ejemplo en Keiko Fujimori Keiko es una mujer muy valiente que le ha tocado vivir momentos muy duros pero que tiene el legado de Alberto Fujimori y creo que debemos nosotros de comprometernos quienes estamos militando en el partido pero en general los peruanos de bien que están hoy día saludando y que van a estar estos días al lado de Alberto Fujimori porque vienen a agradecerle lo que hizo por el Perú creo que todos debemos de asumir ese compromiso de difundir todo aquello que él ha hecho por el país especialmente a las generaciones especialmente los jóvenes con los programas por ejemplo que nosotros trabajamos que es terrorismo nunca más que a los jóvenes a los colegios a los cadetes de las escuelas les enseñamos lo que fue la época del terrorismo y lo que significa ahora vivir en paz y en libertad y en democracia yo quería preguntarte por algunos de tus colegas Patricia que no han podido reprimir esta pulsión realmente destructiva de hacer escarnio de la muerte de una persona de aprovechar el dolor la pena de una familia para tratar de sacar réditos políticos y me quiero referir especialmente a Ciri Basan tú compartes el hemiciclo con ella probablemente te la encuentras en los pasillos o en la cafetería y no entiendo cómo se puede estar en paz o convivir o compartir un espacio laboral con una persona que realmente los odia tanto ¿no? porque lo que ella expresa en sus mensajes es una persona que cuando murió Fidel Castro escribió Fidel Castro no ha muerto queda en la historia es como una isla se enfrentó por casi 60 años a los Estados Unidos este es un tuit del 26 de noviembre del 2016 ¿no? y Fidel Castro vamos un dictador asesino él sí realmente creo que hay unanimidad en el mundo sobre lo que Fidel Castro significa pero se produce la muerte del presidente Fujimori y esto es lo que escribe murió el dictador asesino y corrupto se fue sin pagar un solo reparación sin pedir perdón etcétera 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 y entonces uno dice ¿cómo pueden ustedes el día lunes llegar a compartir el espacio laboral con esta persona? ¿cómo se hace eso? bueno porque una persona que refleja definitivamente tanta miseria simplemente para nosotros es digno de simplemente indiferencia nosotros la verdad es que sabemos cómo hay un grupo que se comporta digamos de esa manera tan miserable en momentos tan dolorosos y tan duros para un grupo político que forma parte de ese congreso hoy día hemos tenido junta de portavoces por ejemplo y por lo menos los voceros de los otros grupos políticos han actuado con respeto con consideración y con empatía al grupo a la bancada fujimorista ellos por lo menos expresaron que iban a acatar la decisión de la mesa directiva en el sentido de que hoy día no haya pleno por respeto y además por los días de duelo que se dictan por un jefe de estado por lo menos hemos visto eso empatía en los grupos políticos aún opositores ideológicamente pero es que la política se trata de eso exactamente en momentos como estos claro en el caso no la crueldad eso es una crueldad claro que sí en personas como Sigrid Bazán y algún otro grupo que hemos visto también los tweets simplemente que ellos digamos vivan en medio de su miseria nosotros digamos nos ponemos por encima de esos temas que son realmente tan bajos ¿te esperabas reacciones así Marta? no me asombra no me asombra de personas que tengan tan baja capacidad incluso ideológica porque aquellos que tienen una capacidad ideológica saben diferenciar los momentos la señorita señora la verdad es que no tiene ni siquiera algún nivel de política de cómo se ejerce la política en un país en democracia no lo conoce no lo sabe la niña entró a una cierta campaña a una cierta moda ¿no? y que bueno creo que ella se ha creado una una idea es más ella ha tentado no solo contra el presidente Fujimori sino contra millones que lo siguen contra millones que lo siguen y ella tiene que agradecer porque gracias a la política económica de Fujimori ella tiene un departamento de 300 mil dólares que hasta ahora no lo ha declarado no ha explicado pero bueno nosotros hemos aprendido en política a lidiar con gente como esta que no podemos cruzar en el pasillo y que luego tiene una vocecita de niña mimada cuando te pide permiso para pasar por tu lado o marcar su asistencia bueno esa es la figura que ama a Fidel Castro que quiere a Maduro y que lo justifica y que de repente empezará a defender o a insultar a aquellos bolivianos que quieren también huir de una situación en la que va a estar su país y a mi si me da asco que esté en la política desgraciadamente la señora Bazán representa a un sector de la juventud que como Marta ha dicho bien se subió a la ola de una moda ¿no? el antifujimorismo como doctrina cuando no se puede abrazar una idea en función de la negación de algo sino más bien en la afirmación de algunos valores de algunas mínimas ideas pero este movimiento de odio que se expresa además en el llamado no a Keiko que solamente el nombre ya es bastante decidor no sabemos a favor de qué están pero están en contra y ponerse en contra ¿no? es mucho más sencillo es más fácil oponerse yo me opongo ¿a qué? no sé pero me opongo entonces la posición de falso contestatario que representa Sigrid es seguida por muchos jóvenes que han tenido la suerte de vivir en el país que dejó Fujimori y no en el anterior que estaba en llamas que estaba en ruinas en la miseria en el miedo en el terror eso no lo vivieron ¿no? entonces es muy fácil salir en su podcast en sus enlaces en vivo ¿no? a opinar sobre algo que realmente ignoran absolutamente y creo que Sigrid es una buena representante de ese sector de la juventud que dicho sea de paso la encumbró como estrella de la tele primero para luego colocarla convertirla en una agitadora ¿no? porque no me parece que sea una una ideóloga precisamente es una agitadora una agitadora de Twitter claro claro que tiene que tiene los seguidores que su inconsistencia y oportunismo pero su su belleza le va a durar le va a durar lo que su juventud ¿no? entonces después tendrá que tendrá que buscarse otros atractivos por ahora es solamente eso la cascarita una constante en muchos de los mensajes de los radicales de izquierda que celebran en medio de la muerte de Alberto Fujimori es que nunca pidió perdón esto es una especie de sonsonete que siempre repiten ¿no? no pidió perdón no pidió perdón y nosotros hemos recordado que en la época en que se dedicó a la pintura hizo público un autorretrato en el cual escribió lo siguiente vamos a verlo perdón por lo que no llegué a hacer y por lo que no pude evitar Alberto Fujimori 2012 2012 entonces claro los odiadores exigen que el rival político se flagele ¿no? se se humille pero eso es pedir perdón también ah no pero no le dijo en televisión nacional ¿no? o no dio un mensaje a la nación yo creo que leer cada una de las barbaridades que han escrito hoy sería cansado y sería un ejercicio inútil pero solamente quiero citar a Juliana Oxenford que dice lo lamento por quienes realmente lo quisieron a pesar de todo los delincuentes también tienen familia vamos a leer hasta ahí nomás porque de verdad es increíble que una periodista ex líder de opinión pueda opinar de esta manera ¿no? de verdad decir que un hombre que pudo hacer mucho por el Perú y prefirió ser un criminal Juliana en serio yo no sé si ella estaba muy chiquita y no se acuerda probablemente no tanto